Bueno, le cuento que los ciudadanos deben prepararse y madrugar más, ya que a partir de la próxima semana se espera que más vehículos circulen en la ciudad capital. Debido a que la próxima semana los estudiantes del sector público regresarán a clases presenciales, se espera un incremento vehicular de 1.200.000 automotores en circulación, de los cuales el 80% pertenecen a municipios aledaños. Ante esto, el director de comunicación de EMETRA recomienda tomar precauciones y salir por lo menos con dos horas de anticipación con los hogares para evitar complicaciones. Dentro de la ciudad, a partir de esta última semana de febrero del año 2023, vamos a empezar a tener tránsito lento y complicado a partir de las 5.40 de la mañana y va a finalizar aproximadamente entre las 8.50 y 9 de la mañana. Durante el horario de la tarde-noche empezamos a tener tránsito ya complicado a partir de las 4.40 de la tarde, es decir, 20 minutos antes de la salida masiva del sector público. Montejo dijo que están coordinando con más agentes para regular la movilidad en la ciudad y mejorarán las señales de tránsito para evitar percances en la vía. Además, agregó que estarán habilitando carriles reversibles más temprano para que no exista congestionamiento. Hay una serie de operativos reversibles que se están haciendo con áreas como Vía Nueva, el sector de Misco, tenemos también una coordinación con Chinautla en momento de una emergencia y también con el área de Santa Catarina Pinula, acciones de señalización en diferentes tramos. De hecho, en este momento son más de 11 puntos en la ciudad en los cuales se está trabajando para mejorar el tránsito porque son rutas que alimentan especialmente los puntos más cercanos a las áreas educativas. Según se detalló, para poder apoyar a la ciudadanía se están preparando planes para que las empresas de la ciudad en conjunto con entidades de gobierno puedan mejorar los horarios de salida de los trabajadores y así lograr la liberación en las vías en horas pico. Arlet González, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, son miles de ciudadanos que se verán afectados por el aumento en el tránsito vehicular y a criterio de los entrevistados se deben mejorar las horas laborales tanto de ingreso y de salida en los colegios como los trabajos, ya que el que salgan todos a la misma hora impacta en la circulación. Por otro lado, creen importante que los ciudadanos que tienen vehículos en sus hogares solo utilicen uno para transportar a toda la familia. Y porque la hora pico, ya ahora ya no existe una hora pico, sino que ya todas las horas del día hay tráfico, entonces realmente con la entrada de los colegios ahora se generó un tráfico mayor y pues la salida de los trabajos también que casi la mayoría salen a las 5 de la tarde. Cada vehículo carga solo una persona, tal vez sale el papá, la mamá, el hijo, la familia, creo que conscientemente tendríamos que ver todo eso los ciudadanos, ¿verdad? Con un vehículo creo que disminuiría bastante, en una familia salen como 5 vehículos, creo que es una buena opción. Si hay personas que tienen, por ejemplo, 3 automóviles, ¿verdad? En lugar de sacar los 3, pues solo sacar uno. Por el horario que es, ahí sí que el mismo, entonces ahí es donde la afluencia pues también, entonces sí sería factible que cambiaran los horarios.